En varios momentos del programa nos hemos referido a la economía social como una alternativa, como una herramienta para que muchas personas gestionen sus recursos a través del potencial de un oficio o también de la prestación de un servicio. En este caso vamos a conocer las acciones que desarrolla el municipio de General Roca para intentar fomentar los microemprendimientos y para que las personas se incluyan en el sistema económico a partir de la generación de su propio negocio. Desde el área de microemprendimientos que está a cargo de Susana Silva, lo que hicimos fue organizarnos desde el comienzo con una mirada desde la capacitación y desde reforzar las actividades que ya estaba llevando a cabo ella desde hace varios años que está en el área y apuntar a tender redes con otras áreas como el Ministerio de Desarrollo Social, como el Ministerio de Provincia y Nación, de todos los estamentos juntos por primera vez, municipio, nación y provincia. Y por el otro lado, y algo que si bien se venía trabajando no se había podido concretar, lograr una asociatividad entre, por ejemplo, artesanos, entre horticultores, que si bien también se venía trabajando para armar la feria como una de las actividades principales, no había podido llevarse a cabo antes de esta gestión. Recuperar el autoestima, una herramienta clave para encontrar solución a un problema determinado, en este caso con la búsqueda de la mejora en la condición laboral. Un aspecto siempre a tener en cuenta a la hora de definir asesoramiento para los microemprendedores. Si vos tenés una autoestima alta, normalmente pensás que podés resolver los problemas. Si tu autoestima no es tan alta, entonces lo primero que pensás es que es muy difícil que puedas salir de esa situación. Si la persona a pesar de eso puede pedir ayuda, bueno, ya hizo un gran paso, digamos. Y a partir de ahí nuestra función es poder rescatar de sí mismo con lo que cuentan para poder seguir adelante. Con, bueno, algunas orientaciones, ver qué es lo que sabe hacer, qué es lo que le gustaría hacer, combinado con lo que se necesita en roca en cuanto al mercado de productos o de servicios, que también es muy importante. A partir de ahí se hace un pequeño diagnóstico sobre los recursos que necesita y se trata de aportar financieramente lo que necesitan y si no coordinarlo con otras bocas de financiamiento. Otra cosa que necesita un microemprendedor es capacitación, porque no tiene por qué saber todo. Cuando vienen del cuentapropismo, la otra cara de la moneda es que piensan que saben todo, que pueden resolverlo, son independientes, con un grado de tosudez, yo siempre le digo importante, que les sirve para poder seguir adelante. Y normalmente tienen un sueño que quieren cumplir y eso es una ventaja muy importante. Nosotros lo que tratamos es también de poder acompañar en que sigan soñando, pero con los pies sobre la tierra. Un aspecto importante es el trabajo grupal que se hace con las personas que están buscando una alternativa económica. Además por lo que significa el intercambio de experiencias por encontrar una salida común a un problema que los involucra a todos. También el financiamiento que se otorga para el apoyo a estos emprendimientos. Hemos organizado todos los que vienen para una primer consulta en una reunión informativa que se realiza cada 15 días o cada 3 semanas de acuerdo a la cantidad de inscriptos. Dentro de esta primera reunión, nosotros tuvimos en la primera más o menos 25 personas. Ahora para la segunda tenemos 50 personas inscriptas. Y lo que nos parece importante de esta modalidad de reunión es que no solo se promueve lo que nosotros transmitimos con los conocimientos, con lo que Susana transmite en su capacitación inicial sobre, por ejemplo, modalidad de producción, de comercialización, cómo tiene que ser la administración de los recursos. Se explica cómo tiene que conseguirse la persona que es garante, que nosotros solicitamos desde el municipio. Los rubros más pedidos son panificación, costura, hay vía un pedido de vitrofusión. Digamos, tienen que ver con pequeñas actividades, algún taller de chapa y pintura. Y algunos son subsidios, no, microemprendimientos que se han renovado, que están pidiendo la segunda etapa. Porque nosotros los préstamos los damos en una primera etapa de 5.000, luego en una de 8.000 y una tercera de 10.000. O sea, la persona total puede acceder a 23.000 pesos en préstamos para maquinaria, para lo que necesite insumos o lo que necesite para su emprendimiento. Y siempre surge el interrogante de dónde los emprendedores van a comercializar sus productos. ¿Cuáles son los lugares donde van a poder contactarse con los clientes? En este caso, en la ciudad de Canal Roca, se han implementado las ferias para promocionar y comercializar estos productos. Yo creo que esto es un fenómeno a nivel mundial. O sea, la pérdida de empleos es muy importante y además es un lugar, para empezar, que es negativo, digamos. Pero a eso yo creo que hay que justamente ver la parte positiva, que es lo que la gente sabe hacer. Y poder, además, el Estado incorporar recursos como son la capacitación, el financiamiento a personas que no tienen posibilidades de ser financiadas desde un banco y garantizar la inclusión de los que no están incluidos. Y eso se hace con mucho trabajo, convenciendo, tratando de volver a revalorizar la confianza, la palabra, los contratos, digamos. Poder hablar de cómo nos asociamos entre nosotros. Tener estrategias de comercialización asociativa, como es la feria, por ejemplo, que es una figura que es muy importante, donde todo el mundo puede acceder. Y si vos tenés un producto para ofrecer, podés también acceder como oferente, pero también la persona que consume puede acceder. Y el Estado puede garantizar una calidad de producto importante porque acerca al productor al consumidor. Y eso es, digamos, ofrecer un mejor precio, un producto de mejor calidad y poder sustentar los emprendimientos a lo largo del tiempo. Porque entra dinero y ellos pueden ofrecer sus productos. Y un aspecto que no se mide en números, pero que sí tiene mucho que ver con el autoestima y la inserción social de la persona, es la manera de que este emprendedor logra vincularse con actores dentro de la sociedad, generando sus propios recursos para vivir. Rescatamos la importancia que tiene que ver con el poder fortalecer, empoderar a los grupos familiares para que por sí mismos puedan resolver su situación económica. Realmente es una satisfacción ver que un grupo familiar que quizás en 2001 o 2002 se quedó sin trabajo, estaban en una situación de desesperanza, de falta de trabajo que afectó a mucha gente en nuestro país, también en nuestra localidad, en General Roca. Lo vemos en ocasiones cuando finalizan las cosechas, que la gente está con problemas económicos para solventar. Y que puedan tener un emprendimiento, la dignidad del trabajo, de su esfuerzo, capitalizar lo que quizás conocen por oficio de sus padres, de sí mismos que han podido adquirir con el tiempo y que puedan fundar su microempresa, realmente es una satisfacción. Y como siempre indicamos en el programa, los interesados pueden comunicarse y tener más información de este tema a través de la página web del municipio de Roca o de los teléfonos para vincularse con el área de promoción social. Hacemos una pequeña pausa en nuestro programa. Ya continuamos.